¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! Madre de la esfera y mujer de la esperanza, ora pro nobis. Madre de la sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre de la frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Ave María, ave, ave María. Ave María, ave. Madre de la esfera y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del ocaso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del presente y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del amor y mujer de la esperanza, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Madre del descanso y mujer de los silencios, ora pro nobis. Amén. 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 Madre del Espíritu y Mujer de los desiertos, Ahora promovís Madre del ocaso Y mujer de los recuerdos Ahora promovís Madre del presente Y mujer de los recuerdos Ahora promovís Madre del amor Y mujer de la fe Ahora promovís Madre de María Amén Madre de María Amén Amén Ave María Amén Ave María Ave Amén Ave Gracias.